Manecitore citore La kumipsela maungu, la kumipsela maungu ile kachubi Nikwasi wile minu niri hava nazu nikwaseriwe mala 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 Kunati ukuyo utopui watinjotile mandhavene Kunati ukuyo utopui watinmalile masirene Vau wangofu yo ala kachubi Vau wangofu yo ala kachubi Vau wangofu yo ala kachubi Futi citore shakwa nasi telengofu Vau wangofu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!